hola amigos ya habéis visto de qué es capaz todo un porsche 718 caiman gt4 pero si te dijera que todavía hay una receta que considero incluso mejor hablo del porsche 718 spider un coche que ofrece la misma receta que el caiman gt4 pero una versión descapotable con un diseño realmente abrumador casi un speedster hoy el plan es seguimos en escocia nos vamos a ir hasta las mejores carreteras de montaña que existen en el mundo o una de las mejores los highlands en escocia y vamos a ver aunque esté lloviendo incluso no nos va a temblar el pulso para ir descapotables y probar estos 420 caballos a cielo abierto así que si queréis ver de qué es capaz este descapotable quedaros porque nos lo vamos a pasar en grande cómo se puede mejorar un box ter esa es la pregunta a la que responde este spider con un diseño más icónico con un techo manual no tan práctico pero con una nueva estética exterior que además de ganar enteros con las dos nuevas jorobas sus múltiples tomas de aire o las llantas específicas de 20 pulgadas suponen una ganancia en downforce gracias al nuevo diseño de su frontal al difusor activo trasero con doble salida de escape integrada o el spoiler activo y os preguntaréis cómo funciona la capota en el spider para guardar la capota el procedimiento es muy sencillo lo primero de todo liberando la del parabrisas con un botón situado en la consola desbloqueando después los tirantes tras las jorobas y basculando el portón posterior tras este proceso el plegado del techo es instantáneo necesitando para toda la maniobra no más de 20 segundos sumergidos en el habitáculo de este spider nos encontramos ese toque extra de deportividad sin grandes cambios pero con un gran trabajo en calidad y diseño el puesto de conducción ofrece una distribución magistral con todo a la mano y con muchas posibilidades de personalización como muestra su volante deportivo específico el pomo del cambio en alcántara o los espectaculares paquets en carbono que son opcionales y que disfrutamos en esta unidad todo está pensado para disfrutar de la conducción al más alto nivel algo que además se multiplica con su condición de descapotable y qué me decís del color el racing yellow le sentaba genial a este spider pero cuál sería vuestra configuración ideal para llevaros a casa un 718 spider llega el momento de hablar de impresiones de conducción llega el momento el momento favorito de esta prueba porque es el momento de saber que ofrece esta nueva generación del spider lo primero que debo decir es que debo dar un sonoro bravo a porsche por haber utilizado la misma receta que el caiman gt4 en anteriores generaciones el spider siempre tiene una receta ligeramente diferenciada pero para esta ocasión este spider ofrece la misma puesta a punto la misma planta técnica por tanto tenemos un coche muy similar al gt4 aunque eso sí con una filosofía radicalmente diferente porque mientras el caiman gt4 está pensado para bueno para irte a circuito para disfrutar de track days este coche está pensado para donde estamos ahora una carretera de montaña como ya está viendo el panorama una carretera realmente espectacular por el número de curvas por la cantidad de por el paisaje que tiene para disfrutar de esta manera decir descapotable porque incluso hoy que nos ha llovido ya os adelanto que no ha habido ni un solo instante que nos hayamos achantado y en todo momentos hemos sido descapotados porque con la suficiente velocidad ya os adelanto que nunca te mojas pero habíamos algo importante hablemos de lo que ofrece este 718 spider estamos ante un coche cuyo principal protagonista es un nuevo motor boxer de seis cilindros atmosférico que suena calcasí una verdadera delicia además es un motor que tiene 420 caballos es decir tiene una potencia más que suficiente para disfrutar está asociado a un cambio manual de seis relaciones que nos permite estirar este motor de seis cilindros hasta las ocho mil revoluciones ojo al dato ocho mil revoluciones que se nos da todo un tacógrafo para disfrutar hasta el último instante de cada marcha porque además tiene un cambio delicioso es una verdadera maravilla lo que ha hecho porche con este coche porque cuando se habla de un coche de disfrute de un deportivo pensado para para emocionarte que es al final al cabo lo que lo que más prima en un coche deportivo porche lo tiene muy claro un motor de seis cilindros atmosférico con un centro de gravedad muy bajo en posición central es decir es una receta muy parecida a la de un súper deportivo de verdad es por ejemplo es que no podemos olvidar que este coche es cuatro segundos más rápido en su versión Cayman gt 4 que el mismísimo carrera gt en murmuring o sea eso eso ya es una gran situación espectacular el cambio el cambio es corto directo preciso es un cambio manual de seis relaciones que además tiene la función de doble embrague por lo que al final tenemos un cambio que nos lo hace todo muy sencillo cuando vamos muy rápido además tracción trasera y tracción trasera a través de un autoblocante mecánico porque porche como buena receta purista aunque este coche instala el control de tracción control de estabilidad prefiere ofrecer un coche con una puesta a punto muy buena muy cuidada muy elaborada por tanto tenemos ayudas electrónicas pues sí claro las tenemos pero al final la conducción con un neumático michelin sport cap 2 que transmite todo es decir todo el par que tenemos lo transmite directamente y ofrece un nivel de atracción muy alto con la ayuda del todo el autoblocante y este cambio de seis marchas que es que no me canso de acelerar o sea voy a tirarme todo el día así al final tienes un grado de confianza un grado de precisión pero todo un nivel de prestaciones tal que de verdad no creo que sea necesario llegar a potencias por encima de los 500 caballos cuando te encuentras con un coche de este tipo sobre todo para carácter de montaña como esta que con segunda y tercera relación es posible hacerte un puerto de montaña completamente y te lo pasas un verdadero para terminar suspensiones frenos y dirección la dirección sólo puedo decirlo de una manera es perfecta cuando hablamos de un coche para disfrutar y sobre todo un coche para ir muy rápido como es el caso la dirección es posiblemente lo más importante porque no tenemos la confianza del coche la precisión el equilibrio para hablar digamos de prestaciones y este tanto por volante como por información como por guiado es espectacular la suspensión dos modos de conducción confort y sport lo suficientemente bien equilibrado para que en el 95% de los casos con el modo más confortable tengamos de sobra y en cuanto a frenos un equipo original con disco acero muy competente pero si quieres ir a circuito porque este coche igual que el gt4 podrá ir a este circuito no está de más tener opcionalmente un equipo carbocerámico así que la receta de este porche 618 spider es literalmente espectacular voy a seguir conduciendo porque está lloviendo y me hace falta velocidad para no mojarme a disfrutar amigos llega el triste momento la despedida llega el momento de decir adiós a semejante máquina el nuevo porsche 718 spider ya habéis visto la prueba que hicimos del cayman gt4 donde lo probamos vaya intensamente en circuito y la verdad que nos encantó pero hoy en carretera de montaña e incluso con esta lluvia que no nos ha impedido ir descapotables es decir que me gusta aún más esta versión 718 spider en esencia no es un descapotable común tiene un techo es decir un techo de lona que se puede cerrar se puede plegar pero es un techo que es manual este coche está diseñado para ir siempre pase lo que pase llueva lo que llevo el viento que haga siempre descapotable y si te perjudica el sol te pones unas gafas y una gorra este coche está hecho para ir así para disfrutar para disfrutar de cada kilómetro de cada instante que estés a los mandos son 420 caballos que puedes cambiar de relación a 8.000 vueltas y ojo al dato 8.000 vueltas es una sensación que te permite poner los pelos de punta es un coche pensado para disfrutar para sacarte una sonrisa cada vez que lo veas y sobre todo cada vez que te pongas a conducirlo en españa tendrá un precio de 107 mil 612 euros es incluso más barato que el caiman gt4 que es una versión pensada realmente para circuitos aunque comparte la misma filosofía y la misma receta de técnica en definitiva este coche está pensado para disfrutar para pasártelo en grande y ya os adelanto que nos hemos pasado vaya realmente muy muy bien conduciendo este 718 spider y en este color además racing yellow ya os prometo que no pasaréis desapercibidos nunca así que porche gracias por seguir confiando en los más petrolheads del mundo del motor de verdad que gracias